¡Saludos hasta los mochis! ¡Ay! Quieren la de Sonora y sus ojos negros, dicen. A ver. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansada y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojasos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté de dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito, me gustó usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de Plano se dejó dar un besito. ¡Ay! Quedó un pedacito de Sonora y sus ojos negros. Saludos desde Guerrero para mi esposa, Élida María Laguna, saludos, saluditos. Beto Vega, saludos. Sandro Sandoval, saludos.